Con la venia, jueves 16 de febrero. Permítanme que las primeras palabras de este programa se las dedique a la familia de Pepe Ojeda Luque, un gran amigo de esta casa, un colaborador de esta casa, y que durante muchos años fue la voz de la Semana Santa aquí en Onda Algeciras Televisión. También estuvo realizando esos programas de paso a paso. Hablar de Pepe Ojeda es también hablar de Radio Algeciras, donde él fue el número uno, la voz de todos los algecireños, la voz del fútbol, también de la Semana Santa, de la feria y también de los carnavales y de las rondallas. Se nos ha ido un gran cofrade, un gran amigo, pero sobre todo un gran cristiano. Pepe Ojeda, desde allá arriba, solamente espero y deseo que cuide de los tuyos y siga velando por todos nosotros. Muy buenas noches, comenzamos bajo palio. Y luego vamos a comenzar el programa de hoy, pues con un vídeo dedicado a nuestro amigo Pepe Ojeda. ¡Suscríbete al canal! 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 Azahar, que brota desde el señero y diríamos que cofradiero barrio de San Isidro, a lo más hondo de nuestra Plaza Alta. Hoy lunes de cuaresma nos reunimos en torno a nuestra patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, la Santísima Virgen de la Palma, para anunciar y proclamar la fiesta cristiana por antonomasia, nuestra Semana Santa. Y por encima de todo, aunque no tuve la fortuna de ver aquí mi primera luz, mi profundo agradecimiento a los habitantes de esta ciudad de la bella Bahía, bautizada como tal por mi maestro y amigo don Cristóbal Delgado Gómez, porque puedo asegurarles, y bien sabe Dios que no miento, que todo mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi limitado conocimiento, los puse siempre al servicio de la eterna Algeciras y de su encantadora y acogedora gente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Saludos. Vamos a finalizar este ciclo itinerario sobre la Semana Santa de Algeciras, donde durante cerca de dos meses hemos llevado toda la actualidad cofradiera a través de las cofradías, de la propia Junta Local y de otros detalles relativos con nuestra Semana Mayor. Hasta siempre. Ahí quedaba ese video homenaje que hemos querido dedicarle al ya desaparecido amigo de esta casa, Pepe Ojeda. Continuamos en esta noche de jueves 16 de febrero, sabiendo que la cuaresma la tenemos ya muy cerquita, prácticamente dos semanas, y es por ese motivo que nos hemos querido invitar en la jornada de hoy al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel, estamos ahí ya, ¿eh? Estamos en puertas. Estamos en puertas. Estamos ultimando todos los detalles en cuanto a lo que es el Consejo y sí me agrada mucho, estamos ya andando muy de cerca como van las cofradías y me agrada mucho, mucho cómo están trabajando, cómo están respondiendo y creo que uniendo esfuerzo entre todos podemos tener una Semana Santa muy brillante. Esta noche, en cuanto tú te vayas de aquí, tenéis reunión en el Pleno de Hermanos Mayores, ¿se puede decir lo que se va a tratar o eso es solamente secreto? Bueno, si no, son cosas puntuales como son los presupuestos de las cuentas y las memorias del año pasado, la tiene que aprobar el Pleno, los presupuestos para el año que viene. Vamos a tratar una cosa que aquí tenemos que apostar muy fuerte y sobre todo yo lanzo un mensaje a la ciudadanía, a los cofrades, que es que el viacrucis que vamos a llevar con el Santísimo Cristo del deseo en un traslado a la palma, pues ahí lo arropemos a esta cofradía nueva que tiene muchas ganas, el sacerdote creo que está poniendo toda la carne en el traslado y no podemos permitir que tengan ningún fallo, fallos que tengan ahora, fallos que después lo pueden ir arrastrando. Por eso nosotros, no yo ya como presidente del Consejo, sino todos ustedes, los hermanos mayores y demás, tienen que estar muy pendientes a que esta cofradía vaya para adelante por el camino que han emprendido. El día 6 de marzo, ¿no? Es el viacrucis del Consejo Local que tiene como imagen el ESEOMO. El ESEOMO, sí. ¿Se saben los horarios ya de salida o todavía no está eso? Todavía me queda por último con ello el horario de salida, lo que sí es a las 9 de la noche en el Templo Mayor de Santa María de la Palma, el ESEOMO estará en el altar y la cruz parroquial y los ciriales podrán moviéndose por las estaciones dentro. Ya se ha llevado por parte del Consejo al director espiritual que vea el viacrucis que me lo he preparado, le ha parecido correcto. Bueno, y ahí vamos a empezar la cuarenta. ¿Cuándo se hacen las entregas de las pastas del pregón o las tapas, la Palma Cofrade, la presentación de un anunciador del cartel de Semana Santa? El jueves. ¿Esa misma semana? Sí, empezamos el día 6, creo que es el 9. La presentación del cartel de Semana Santa, creo que está quedando bien, es muy buena foto, según me dicen los técnicos de fotografía, la Palma Cofrade, como bien sabemos, será Pekún ha caído muy bien, más que merecida, don Juan Garzón Vega, y las pastas del pregón que se le entrega el pregón de la Semana Santa a Juan Luis Moreno, el retomino. ¿Cómo se llama Juan Luis? Es que hace tiempo que no lo veo, por eso te pregunto. Bien, yo, bueno, la verdad es que lo tengo mucho contacto con él por su trabajo, yo por este tema, pero creo que, según me parece, que va a ser un gran pregón, según me dice él, que no va a ir las líneas de los pregones, sino un pregón catequético. Manolo, hace escasamente dos días conocíamos ese fallecimiento de Pepe Ojeda. ¿Qué ha supuesto esta pérdida para el mundo cofrade de Algecira? Mucho, pero sobre todo, Algecira ha perdido una persona con mucha calidad humana, yo lo tuve, yo tenía mucha vista con él, muchísima amistad, hasta hace cinco o seis días que me escribió, me llamó a mi casa para darme la entrevista que le ha hecho a la Palma Cofrade, porque él ha sido, creo que ha sido de las últimas cosas que ha hecho, él soy la ortigada, me parece a mí que ha sido lo último, lo tenemos manuscrito porque él no era una persona de ordenador, pero sí tenía una pluma maravillosa, y entonces yo a Pepe le tengo que recordar como lo que fue, una persona que jamás lo he escuchado yo de tener dobleza con nadie, de hablar malamente con nadie, siempre le veía la parte positiva a la persona, yo creo que tenemos que aprender mucho, yo sobre todo, de este hombre. Mucha caridad también, ¿verdad? Muy inmensa, la caridad, es que a él le acompañaba una persona muy caritativa, como es Lely, su mujer, esta señora trabaja en el Corpus, desde que yo estaba en el Corpus la conozco, una persona entrega a la iglesia, una persona, está en la hermandad de la Palma, vive por los demás, y yo creo que había ahí un binomio entre los dos, perfecto, compenetraba perfectamente, y entonces, si había algún defecto en esas dos personas, se compenetraba, y a la luz de la calle, pues, daba un ejemplo de unidad, de paz, de amor, que yo lo recuerdo mucho, y la verdad es que yo lo he sentido mucho personalmente. Hay que recordar que también estuvo en la reorganización de la hermandad del Nazareno, y muy ligado al Nazareno. Sí, sí, ha sido, se ha ofrecido siendo el hermano número uno, el Nazareno era su vida, el Cristo de la fe también, pero el Nazareno era su vida, y él hablaba del Nazareno, yo lo tuve conmigo en la primera junta permanente, era vocal de Relaciones con los Medios, y yo hacía cosas que uno no podía pensar cómo podía desrochar esa calidad humana que tenía, que te dejaba pasmado, te decía cosas, a mí me aconsejaba, porque cada uno tiene un genio, y el genio mío es un poquito fuerte así, pero él me aplanaba, me ayudaba. Yo, personalmente, lo había echado mucho de menos, porque incluso le dije hace cuestión de 8 o 10 días, digo, Pepe, que te voy a necesitar, para estar conmigo en el Consejo y demás, para que me eche una mano por tu experiencia, porque tiene una gran experiencia gofrada, mucha, mucha. Si te parece bien, vamos a rescatar, del año 1997, como él hablaba de su hermandad del Nazareno, como él colaboraba con esta casa, y cómo hacía sus retransmisiones, si te parece bien, vámonos hasta el 97 y vamos a verlo. Vamos a verlo. Jueves Santo Día del amor fraterno Día de la institución de la Eucaristía De la Parroquia Mayor de Santa María de la Palma Sale a la calle La cofradía De nuestro Padre Jesús Nazareno Santo Cristo de la Fe Y María Santísima de la Amargura ¡Gracias! 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 Hay momentos emocionantes en el desfile de esta cofradía algecireña que volvió a las calles de nuestra ciudad, después de un largo paréntesis, hace ahora justamente 16 años. Tenemos que destacar el momento culminante cuando las dos imágenes titulares, Nazareno y Amargura, irrumpen por distintas calles laterales de la Plaza Alta para llegar a su sede canónica el Templo de Santa María de la Palma. También destacan los cofrades más antiguos, la emocionante procesión del silencio. Pero eso es, esa es, otra historia y otro momento culminante de la Semana Santa algecireña. Dicen que a finales del siglo pasado y a principios del actual, una figura como esta, una imagen como esta del Nazareno, recorría en la tarde-noche del Viernes Santo la ciudad de Algeciras, lo que era entonces Ciudad Algeciras, de Punta Rabo, de norte a sur, de este a oeste. Hoy, el Nazareno realiza un recorrido por las principales calles de la ciudad, adentrándose en los vericuetos de San Isidro para volver a su templo muy cerca de las dos de la madrugada. Esta amargura lleva silencio amor de madre, no necesita palabras para hablarnos de su profundo dolor, sufriendo en silencio el calvario que con la cruz sobre sus hombros soporta su hijo el Nazareno. Señor, que todos sufre tristemente, a la vez que parece suplicarnos ayuda para que su cofradía, haciendo uno de los mayores esfuerzos, en breve pueda aportarle la ayuda inestimable del Cirineo. Pero no solo será la ayuda del Cirineo, sino también la que él, el Nazareno, pide para todos los necesitados y para que la cofradía pueda seguir su recto caminar. La cofradía que, ya de madrugada, vuelve a su templo, al templo de Santa María de la Palma. Ha culminado un año litúrgico. Durante 364 días se ha trabajado para poner esta catequesis plástica en las calles de Algeciras. ¡Gracias! 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 Ahí quedaba esa voz inconfundible que permanecerá con todos nosotros hasta el fin de los días. Manolo, volviendo de nuevo al Consejo. Se ha escuchado por la calle, yo te pregunto a ti como presidente, que le habéis querido proponer a las hermandades cambiar la carrera oficial. ¿Eso es cierto? ¿Eso es un estudio? Es un estudio. Se intentó, vamos, lo llevé yo a la última reunión que tuvimos, a ver si podíamos estudiar, cambiar la carrera oficial. Por aquello de que calle Ancha podía a lo mejor ser una calle más cofrada, pero técnicamente se ha decidido que no puede ser. Sí, es cierto que estamos pendientes de magnificar la carrera oficial. Creo que la premura de tiempo nos va a ser imposible este año, puesto que yo ya he tenido reuniones muy acertadas con el teniente alcalde delegado de este tema. Y estamos por la labor de adecentarla bien la carrera oficial. Tuvimos la mala suerte de que ya teníamos preparadas unas reuniones para vallas y demás, pero tuvimos la mala suerte de las inundaciones en Algeciras. Y el equipo de gobierno, como tuvo que hacer, tuvo que acudir a lo primero que había, que era la Algeciras. Pero está en estudio de ver, una vez terminada la Semana Santa, con el pelo de hermanos mayores, que son los que deciden y aportan ideas, ver de qué manera podemos hacer una carrera oficial donde podamos tener una silla, unos palquitos, donde podamos ir mejorando. ¿Te gustaría? Me encantaría, me encantaría. Yo creo que a mí, es que a mí mismo me demandan por la calle, hay personas mayores, me están demandando que haya silla en la carrera oficial. Y me dicen, ¿se va a poner silla? ¿Vas a poner silla? Y digo, yo no, yo tengo que tener los permisos autorizados, de que no haya problemas con los pordones para entrar a las personas y hacer un estudio como hay que hacerlo, sin riesgo ninguno para poder hacer esto perfectamente. Hombre, es un sueño y esa demanda yo creo que es la de muchos algecireños. Estuve hace unos cuantos programas hablando también con Ignacio Montoro. Y le pregunté un poco por el tema de la dirección de las hermandades, si sería positivo, no sería positivo. ¿Tú como presidente ya se ha planteado esa posibilidad de que todas las hermandades entren por el mismo sitio? ¿O todavía no se ha tocado? Yo, sí, sí. La verdad es que hay hermandades que demandan entrada por el mismo sitio. Pero claro, comprendo yo la problemática que tiene Columna, que tendría que entrar en carrera oficial a las doce y media de la noche, ya con el frío, ya la gente está fuera, ya la han visto. Y esto es una cosa que tenemos que llevar, sobre todo por Columna, llevarla muy bien a estudio, porque aquí no cabe intentar cambiar la carrera oficial por cambiarla, sino aquí lo que hay que es beneficiar a todas las cofradías. Y que si, por ejemplo, Columna sería la única que entrara por un sitio, pues habríamos que aceptarlo, tendríamos que estar, tendríamos que hablar con ellos y ver de qué posibilidad no, la labor suya de entrar por un sitio y salir por otro, sea acorde a los planes que tiene el Consejo, pero siempre sin perjudicar a ninguna hermandad. De momento, porque es la ubicación en la que se hace esta carrera oficial. Es cierto que este año La Palma, que por motivo que yo ni entro ni salgo, el parquillo de entrada de hora en La Palma estaba lo que antiguamente era Pajupete. Este año se pone el parquillo de firma donde estaba el Banco Manesto, donde estaba antiguamente, para que La Palma entre dentro de la carrera oficial, que creo que es quien tiene que estar dentro de la carrera, y la que es la Iglesia Mayor. Y, por ejemplo, lo que es el tema de las vallas, ¿llegaría hasta el final? Llegaría hasta el final. Ya esto está hablado también con muy buena predisposición por parte de Jacinto. Y vas a llegar a las vallas desde La Palma a la esquina de la calle Santísimo, perdón, Ventura Manón, y la otra llegaría a la calle Santísimo. La otra parte ya seguiría la carrera oficial con sus vallas. O sea, tenemos más metros de revestimiento. Exactamente, tenemos más metros de revestimiento. Y sobre todo, La Palma estaría revestida. ¿Este año tenés guía, no tenés guía? Tenemos. ¿La guía oficial del Consejo? Estamos trabajando en ella, vamos, es lo que nos trae de cabeza en estos momentos, porque, como tú bien sabes, las hermandades tenemos un plazo que si les quieren meter un articulito más, que si quieren retocar el tema de Pepe también ahora ha afectado. Y, bueno, pero creo que las hermandades están cumpliendo con las peticiones que se han hecho por parte del Consejo y vamos a tener una guía bastante distinta también para el pueblo, es decir. Si Dios quiere, el año que viene, ¿puede ser que el S.E.O.M.O. salga a la calle? Noticias oficiales no tengo. Noticias oficiales como presidente del Consejo no tengo todavía. Pero yo estoy con ellos y yo creo que hay que impulsarlo porque ellos quieren salir ya. Yo he escuchado comentarios de que quieren salir el año que viene. De hecho, van a venir en el Viacruz y en un pasito, en un paso a costar por aquello de que haya. Sin olvidar nunca que esto no es una procesión, esto es un traslado. Esto es un traslado que se hace desde la Iglesia a la Iglesia Mayor. Pero vamos, ellos están muy... y además tienen un sacerdote que le empuja, que es muy importante en estos casos. Hay otro movimiento, ¿no? Lo que es San García, ¿no? Sí, yo también. ¿Cómo van? Van bien. Yo me he reunido... Cuando yo cogí la dirección del Consejo, pues quise tantear todas las parroquias y demás. Y me fui a San García, claro. Estuve una reunión con el Padre Ángel. También es un cura que va muy bien con nosotros, con este movimiento. Y la verdad es que vi una cosita allí que me ha llenado mucho. Vi mujeres trabajando, compartiendo. Y estuve en la función principal de la Virgen. Y la presidió el delegado episcopal de Cádiz. Me llenó mucho porque es que estaba la Iglesia abarrotada. Y había un movimiento de cofrades, de gente joven, de gente mayor trabajando. Creo que puede resultar. Lo que pasa es que el decreto que tenemos de 10 años para las asociaciones, donde el único que puede disterminar algo es el obispo. Y el párroco es aquí, como si fuera el hermano mayor. Y entonces, bueno, están trabajando muy bien. Sí, sí, están trabajando bastante bien. Ahora que ha nombrado al señor obispo, el señor obispo firmó un decreto de la coronación de María Auxiliadora. ¿Afecta a las hermandades o no afecta a las hermandades? Bueno, yo aquí no creo que afecte a las hermandades. Aquí sí es cierto que hay dos hermandades que tienen presentado su proyecto de coronación. Por los motivos, ni sé ni voy a entrar en ellos, no se ha firmado el decreto. Esto sí que hay que impulsarlo. Hay que impulsar, que no digo que María Auxiliadora no la vaya a la coronar, pero sí quiero decir que tanto la Palma como el Carmen tenemos que impulsarla para que esos expedientes se hayan abiertos de nuevo y tengamos posibilidad en el año que viene, en el otro, cuando termine el obispo, esto se relance de nuevo y se coronen las dos hermandades. Porque María Auxiliadora no está dentro del Consejo, ¿no? No, pero es una asociación y automáticamente ellos lo han hecho directamente con el obispado. Han pedido informes y demás. Bueno, pues está todo dentro de los causas legales que ha marcado el señor obispo. Él es el que puede decir, esto se hace, pero yo creo que nosotros tenemos que impulsar lo nuestro también, que son tanto el Carmen como la patrona. Ver que ahora con esta nueva junta de un año que tiene la patrona también, sé que el Carmen tiene un expediente, sí lo le hizo el expediente del Carmen, no tiene un desprezo, si yo hubiera sido el señor obispo lo hubiera autorizado. No sé por qué no se ha autorizado. No entro ni salgo porque yo en materia de esto no estoy muy ducho, pero creo que agradezco mucho el trabajo que ha hecho el Carmen con su documentación que presentó hace tres o cuatro años, igual que La Palma, y creo que esto hay que sacarlo adelante como sea. Volviendo a ese tema de la coronación, pocos días después un medio digital lanzó una noticia respecto a una manada de palio. ¿Eso es cierto o es una idea que a ti te gustaría ejercer como presidente del Consejo? Lo cierto es que a mí siempre se me ha asemejado con la magna del 2002 que yo hice o hicimos el Consejo. Y entonces sí es verdad, y yo lo digo sin ocultarme nada, que a mí me gustaría hacer una magna. Porque incluso tengo todos los recortes de prensa del año 2002, donde todo el mundo pedía que se repitiera la magna en 10, 15 o 12 años, pero acá yo habría que repetirlo. Entonces, no sé por qué, ni por qué por el medio de comunicación, se filtró de que se iba a hacer, sin yo saber ni darle noticias, de que se iba a hacer con María Auxiliadora. La verdad es que cuando yo me llegó la noticia, pues tuve que hablar con... Con esa persona, ¿no? Primero, eso fue lo último. Hablé con el director espiritual de La Palma, hablé con el director espiritual de... Con el director de Salesiano, hablé con el ayuntamiento, y al final todo. No, es que me enteraron rumores de... Si es cierto que mi intención, si puede ser, en mi mandato de cuatro años, es volver a conmemorar lo que se hizo, que creo que fue, según dice todo el mundo, un acontecimiento grande que se vio a la Gisela. Podríamos serla, fíjate, si se coronara La Palma, o se coronara El Calme, o se podía pensar en algo de esto. ¿Por qué no? Hay que ser también sincero, ese 2002, con esa magna, generó riqueza en la ciudad ese día, ¿no? Sí, la verdad es que... Y turismo, al fin y al cabo. Riqueza, turismo, y vinieron... Y la gente lo demandan, ¿por qué? Porque hubo sillas puestas, la carrera oficial parecía de otra forma, entonces, aquel movimiento grande que se formó en el año 2002, pues, ¿por qué no podemos volver a repetirlo? ¿Por qué no? Si tenemos ahora más hermandades, estamos más consolidados, y con esa magna podríamos dar un testimonio más fuerte de lo que nosotros pensamos y creemos, pues, con el esfuerzo del Consejo se va a contar. Manolo, lo tenemos ahí al lado. Esto pasa muy rápido, ¿no? Bastante, ya casi un año, ya mismo hace un año que estamos en el cargo, va a ser la primera Semana Santa, y creo que el trabajo que se hace durante 365 días, 65 días, se ve muy reducido a un día de salida profesional de ustedes, nosotros una semana, pero yo creo que merece la pena, porque esto ya detrás lleva, como bien sabéis y tú mejor lo sabes, una gran labor social. Manuel Delegado, presidente del Consejo Local de Hermandad y Cofradía de la Ciudad de Algeciras, muchísimas gracias por atendernos, una feliz cuaresma desde Onda de Algeciras Televisión, y sobre todo que vuestro acto salga muy, muy bien, sobre todo ese primero, ¿no?, que tenemos con el vía cruce del Consejo. Vamos a intentarlo, que así sea. Muchísimas gracias, Manuel. A ustedes. Y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a revivir una chicotada del año 2016, y en esta ocasión lo vamos a hacer con la hermandad de la Buena Muerte. Gracias. 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 Ya en la Plaza Alto, el Cristo de la Buena Muerte. Ahí quedaba la hermandad de la Buena Muerte, en este caso el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y ahí va a quedar ya para la historia esa forma de andar con los varales por fuera y con los cargadores de la hermandad de los estudiantes. Ya recuerden, este año, aprobado por Cabildo, empezarán a salir con trabajaderas, a costal, en este caso los costaleros. Les cambio de tema. Nos vamos ahora a conocer una nueva marcha que nuestro amigo Eduardo Deudero nos ha recomendado para la jornada de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!